1, 2, 1, 2, 3, 4 Si hay una fiesta pa' allá voy Si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Ay pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy Pa' dónde está la rumba pa' allá voy Pa' dónde está la chica pa' allá voy Pa' dónde me llamen pa' allá voy La calle me llama ¡Ay, me llena! ¿Para dónde está la fiesta? ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la rumba? ¡Para allá voy! ¿Para dónde está la chica? ¡Para allá voy! ¿Para dónde me llame? ¡Para allá voy! Que ya tú sabes como yo soy Si hay una rumba, ¡Para allá voy! ¡Very nice, man! ¡Para allá voy!